qué pasa por ahora sí que estamos de vuelta con putele la reina de la tele y hoy estamos aquí con levinzor y bueno me unió a un grupo para farmear blue mark en levinzor así que habrá pvp seguramente y demás y ya saben que soy yo ya están preguntando y aquí guay de guay a río chulo macho el tío guapo no y eso bueno luego vamos por abajo es por aquí sí aquí es y demás bueno vamos a ver si conseguimos bastante de un mar y enfadar un poquito también a los mitos y pilla pvp que siempre viene bien otra cosa vamos a ver lo que hacemos a ver si media hora en la tiempo hacer algo guapo que es una cojones toma 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 y toma copetón hay que me quiere matar que me quiere matar esto es duro de cojones esto es duro de cojones vale perfecto y me atacando ya con la hostia salió a espalda salió a espalda al menos tengo todo esto que pica esto que hacía es que de hecho ni siquiera he cogido ni siquiera he cogido y me he puesto bien la tecla un carramatonto bueno bueno ay el dani le va subiendo subiendo Uy Dios, se ha hecho de noche, le golpeé, dale, ufu, vamos cogiendo la quest, le es un malo, vamos a pegar el blue mark, dale, a pillar a blue mark, dale, a pillar a blue Aquí todo por igual, ¿no? Pues venga Tiene el palito, ¿no? Estoy grave Qué grave Faltan dos, aquí hay otro No te mueres, feo No te mueres Estos No te mueres 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 Vamos a entregar Cogemos el mar Cogemos el mar Uy, me ha faltado uno Ah, porque tenemos que tener a todos conquistados Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí Ah, sí Me estoy vacilando para ver ahí Vámonos Campo otra vez No se vengan a mitos Antes de que yo empiece a grabar Han encontrado a mitos Y me he perdido la fiesta Pero bueno No pasa nada Uy, este es grave Este es grave Tiene que ir Y me he perdido la fiesta Y me he perdido la fiesta Y me ha perdido la fiesta No se ve Y me ha perdido la fiesta Me pondré esto para acá rápidamente Vamos Kiddler, no se equivoque Vamos a ver, toma, toma ¿Cómo están estos? Vamos, dale Un chute Vale Por lo menos doy maná y doy lo que pueda No sé por qué, pero quito menos que la pudre que tenía en cambio Forge Guay, cosa mía Pues no sé Porque Majibu tengo 2600 La verdad es que Majibu tengo poco Sinceramente Tengo poco Majibu Creo que en cambio Forge llegué a juntar para mí Creo que no vale mucho caso Yo lo sé todo Vamos a ver Esto se va a enamorar bastante La Virgen Te quedas sin maná Caballero negro Anda, toma el chute Y el Gadi que no cura O no es de curación No, aquí esto Vale La Virgen Ha No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, dios mío Claro, ellos son tan poquito más cerca por aquí, que es de su zona Se le puede hablar más a ellos pero vamos, que no se ve hoy actividad Y estoy a una hora que siempre se le ve actividad No, soy apaza No hay nada que diga Tira maestro en Hornet Tank Bueno, pues eso Que no pasa nada Yo creo que no, porque estoy grabando Y luego Ime, Aresanda va a ser Hecha una hora buena Y más porque estoy grabando a una hora muy mala Porque estaba ocupado y no he podido grabar antes Vale, se la encargaba ese Y si me cambio La tecla de ripolla Me pongo otra Toma Toma Pastilla de goma Me pongo que pego, capetón Vale Uy, esto Y esto Y esto Dame 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 Vale Vamos a matar Tu, 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 tu Tenemos que ir dos juntos Para que nos cuente Bueno, si hago daño Pero claro Pero claro En PvP Como tenga mucha Mucha Magi Super Es una buena mierda Este hecho Ya tengo la tre Ah, porque falta de conquistar la otra vez Será eso Que muchas veces Que pasa en nevistor Que para que se vayan desbloqueando Hay que ir conquistando los tres O un dos Si coquita uno sale un bicho Si coquita dos Salen los dos tipos de bicho Y si coquita tres Salen los tres tipos de bicho Y puede ser de todas las tres jueves Pues eso te obligan Digamos Te incitan a que tenga que eso Que Que digamos A atacar los acampamentos Estoy capturando Si que era Se te la trae Cuatro semanales De cada De cada Digamos Zona Esta es la zona norte La zona sur La zona oeste Y la zona este Por eso hay colores ¿Veis? Cada color representa Pues una zona Que hay que atacar Para poder Pues Ya tu sabes Vamos 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 A ver A ver A ver Que es lo que tengo Casa Que es lo que tengo Que es lo que tengo Otro matado Y queda ese de ahí Vale A fría espárrago Vamos Vamos a tragar Mira Hakuna Hakuna Matata Si vamos arriba directamente Ya podemos tragar Ahí arriba Pero bueno Connichiwa Connichiwa Vamos Vamos Para arriba Vámonos Para arriba Al siguiente campamento Vámonos Para arriba Que vamos Muy contento Ningún problema Ningún problema Sería Ningún asmito Me hará sufrir Va a ser el nuevo Pelín de Putele Cantando la canción De Yogo Y ese Ergue León No Perdón Esa la canción De la de Esa la de Hakuna Matata Putele De la Rina De la TN Son la Son la Una de la mañana Y estoy ya variando A todo variando Bajaré volumen al móvil Ya Vamos Quitando El patinete Intergaláctico Vale Y vamos a darle Mantecado del bueno A este Dicen que le gusta El mantecado del bueno Ahora puedo enseñaréis Los timas que tengo Para que me aconsejeáis Y me digáis Kiles Esos timas Son una mierda O Kiles Están moviendo timas O tu huevo ahí No creo que sea el caso Pero bueno ¿Qué ha pasado aquí? Venga Subiendo Y verás ahí ya Lo bueno que tengo Es cuando se ponga tonto Me he hecho el escudo O menos digo El escudo trifásico Que es este Y sin problema Me he hecho Me pongo la trifásica Oiga La trifásica La trifásica Tengo un problema Debe hacer que sufrir Y ahora nos estamos separando Lo más fácil es Saber de así Me cago Ay 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 ¿Y esto qué? ¿Qué Pokémon es este? ¿Qué Pokémon es este? Pues el Pokémon ha soltado Un oro Un mineral Enigmático Me falta uno Needs one Needs one Go, 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 go Pero me voy a coger Otra mierda Bueno Por lo menos A Gladdy Le va a servir Vale Escribe el parro Otro Otro Me hace falta Aquí, aquí, aquí Vamos Se va a morir ya Feo, ¿eh? Vamos Vamos a entregar Y a ver Ahora dónde vamos Podemos ir a la parte de arriba Sí Es interesante Vamos 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 Digo yo 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 creo que opino Que ahí va a ser mejor Ahí, ¿dónde más nada? Dicen que ellos ya lo tienen Pero vamos Que me va a que eche un cable Perfecto Mira Que buena gente que soy De verdad, ¿eh? Menos turbo Que turbo Me pongo una idea Que hasta gachillata Sabéis Para tampoco Chupate esta Feo Me pongo Me pongo La cifásica Asmo 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 Me voy a pegar Tiro un sí De lo asmo No sé por qué No sé por qué Vamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Vamos para allá Para que nos cuente todo? Asmo Ah, no Coño, digo No puedo atacar Si te abandone a otro Esto me recuerda más Al Gamefor Bueno Al Gamefor Para el amigo No me dedicaba Se atacó a yo solito No me quería nadie Pero bueno Mira Oh, mira Por qué no Voy a poner esto Y que vayan saliendo Y que vayan saliendo ¿Vienen? Vale Sí, María Noelia Sí, María Noelia Vale Otro muerto Venga 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 Hago aquí más daño Que En cambio Aforja Como veis Salen Para mí que han hecho ya limpieza Por aquí Algunos Asmo Para damos caña Pato paña Cabrón Déjame 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 Ah, te la ha chupado Te la ha chupado Toma ya Uc ¿Cuál? Aforja Tengo ¿Cuál? Lego Te la ha chupado tú que ganas muera cabrón ah no, ah no uuuh, cabrón uff no diga eso que estoy grabando bueno pues ya nos vamos a dejar aquí por ahí vale, ya he visto que nos han reventado tienen ser army tienen buen ser y se nota bastante sin más pues nos vemos en el siguiente episodio de putele, la reina de la tele y el siguiente directo voy a optar adiós, un saludito, como no a reina, a starmoni, caballero negro, hard y putele adiós